¡Grabando! ¡Grabando! ¡Vamos allá avanzando! ¡Quédate tú y la escalera! ¡Suscríbete al canal! ¡Sí! ¡No! ¡No! ¡Por aquí! ¡Por aquí! ¡Por aquí! ¡Por aquí! Se van a venir por aquí El mani viene por aquí atrás Pero quedate allí, quedate allí Que yo no tengo nada Miren por aquí no Lo estoy trayendo aquí Vale, voy a pagar Dani por la venta Para llevar Dani ahora Aguanta los hay que vi por aquí Y tú pones esto de ahí ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Está en la tienda! ¡Las tiendas! ¡Eso no vale! ¡Es un talibán! ¡Las tiendas! ¡Está por aquí! ¡Corriendo! ¡A la van y me la ha cargado! ¡Que se mueva! ¡Que se mueva! ¡Que se mueva! ¡Que se mueva! ¡Farga! ¡Farga! ¡Muy bien! ¡Cuidado! ¡Jajaja! ¡Buena! ¡Buena! ¡Está buena, eh! ¡Ha empezado, eh! ¡Hacemos matado porque! ¡Muerto, muerto! ¡Hotía, Dios! ¡Hacemos matado? a ti te da yo te he visto 30 veces ya lo he visto al frente y yo no he visto caray a ti te da caray a ti te da este camuflaje no está permitido y yo esto porque te ha metido por aquí por dentro por dentro por dentro me ha caído esto me lo he puesto bien y se va a caer ostia ostia vaya a la gala este es un caray jordicio vaya a la gala esta saliendo un video esta la la york que he tenido en mi vida esperate vamos acercando a vernos vamos acercando a verla si señor una gran gala eso también lo vas a tu cuidado que tenemos pa terminar bueno bueno ha sido una buena partida bueno una buena segunda partida y ya está y vamos a terminar nos vamos o que vaciamos cargadores venga no vamos vamos